¡Hola amigos! Bienvenidos a este video y hoy vamos a hacer sushi. Hoy les enseñaré a hacer sushi. Bueno, vamos a hacer el sushi burrito y vamos a intentar hacer el sushi donut. Y vamos a hacer el rollo de sushi normal. Espero que me alcance el arroz porque creo que hice muy poco arroz. Y empecemos con este video. Ya les contaré lo que me pasó. No saben, amigos. Yo les estaba contando en Snapchat ayer. Bueno, los que no me siguen en Snapchat, pues les digo que me sigan en Snapchat para que estén un poco al pendiente y un poco actualizados. Porque en Snapchat es donde posteo más cosas, digamos. Y entonces, les conté una historia del por qué tal vez hoy no pueda grabar video. Primero veamos los ingredientes. Bueno, van a necesitar... En este momento yo tengo salmón, surime, pepino y aguacate, que aguacate es lo mejor. Luego tengo mango porque podemos hacer un rollo de mango. Es demasiado rico. Este mango es delicioso y el mango está muy caro en este momento. Pero amo el mango. Y luego tenemos aquí repollo por si le quieren agregar repollo. También tengo ajonjolí. Ajonjolí. Sí, sí, ajonjolí, sesame seeds. Semillas de ajonjolí. Y empezamos con este video. Bueno. Ah, también lo más importante. Que se me olvidó decirles. Uf, a estas mangas. Arroz. Tengo arroz. En donde le puse... Ya le puse... Vinagre. Ya está condimentado con vinagre. Y empecemos a armar esto. Esto me hace esto muy pequeña. Y es gigante. Bueno, les voy a contar la pequeña historia. Al principio no sabía si iba a poder grabar hoy porque los señores iban a terminar de construir algo aquí que mi mamá sugirió. Entonces, no saben. Ya tenía todos los ingredientes arreglados y todo. Lista para hacer el video. Y de pronto solo escucho que la puerta se abre. Eran esos señores que venían a arreglar eso que faltaba. Entonces, tuve que esperar. Tuve que esperar unas tres horas. Para que terminaran de hacer eso. Y ya estoy aquí finalmente haciendo mi sushi. Y no he almorzado. Bueno, solo me comí. Como andaba en el súper y no había almorzado. Entonces, me comí un helado de coco y limón. Estaba delicioso. Y también estaba en oferta. Por lo tanto, lo compré. No se pone tan pegajoso. Por eso, les sugiero que utilicen agua. Tranquilo, amigos. Es agua limpia. Y entonces, se va a hacer más fácil amoldar el arroz. Y más que todo, a mí me gusta como... Puede que en el centro no esté así tan bien disperso el arroz. Pero lo más importante para mí son las esquinas. Porque ahí es donde se va a pegar bien el rollo. Y si, entonces yo... Uy, ¿cuándo se van? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo les falta para que se vayan y me dejen hacer el video? Vamos a ponerle más arroz. Y espero que no venga como... Que nadie venga a la casa. Porque si no, me tendré que esconder. Me refiero a esconder porque no quiero que me vean haciendo un video. O sea, van a decir, ¿y esta loca que está haciendo grabándose? Bueno, lo que vamos a hacer es... No, vamos a ponerle un poco... Bueno, no. Aquí. Luego ponemos el otro... No sé si ustedes ven. No, no están viendo. ¿O sí ven? Sí, sí están viendo. Bueno, aquí tengo mi primera alga cubierta de arroz. Y no sé si ustedes han visto el... El sushi. Que viene arroz por fuera. Y alga por dentro. Así es como se hace. Ustedes lo que hacen es darle la vuelta al alga. Y encima del alga es donde ponen los otros ingredientes. Pero en este caso vamos a hacer el sushi burrito. Entonces necesitamos otra hoja de alga. Lo ponemos por encima de esta. Como... Como... Que unos dos centímetros. Por encima. Y ya empezamos a poner nuestros ingredientes. ¿Qué queremos? Vamos a poner... Vamos a poner salmón. Esto fue... Este es un salmón fresco que lo compré hace unas cuantas horritas. Y estoy muy emocionada. Porque amo el salmón y es muy caro. Entonces hay que apreciar el salmón mucho. Y le podemos poner... Para agregarle un poco de color. Le podríamos poner como repollo. O lo que ustedes quieran amigos. Todo es bienvenido en tu sushi burrito. Y espero que esto se torne bien. Tengo mucho miedo. Le podemos poner una de surime. Bueno. Mitad y mitad. Así. Podemos poner pepino. O sea. Pueden hacer este sushi lo más grande que quieran. Este burrito lo más grande que quieran. Y aguacate. Porque el aguacate es amor. En serio. Yo amo demasiado el aguacate. Y está demasiado caro el aguacate. Está demasiado caro. Qué tristeza. ¿Verdad? ¿Qué le podemos agregar? ¿Le agregamos mango? No. El mango lo podemos agregar. Bueno. Creo que se me olvidó decirles que encima. Bueno. No. Por debajo le ponen una cubierta de plástico. Para así enrollar el sushi. O sea. No necesitan una cama de bambú. Ay. La cama de bambú. Bueno. Entonces. Creo que hoy solo vamos a hacer el sushi burrito y la dona. Porque la cama de bambú necesita otra cubierta de protección. Que no tengo en este momento. Entonces. Mil disculpas. Bueno. Ya. Empezamos. Oh. Ya sé. ¿Le podemos poner? Bueno. No. Es que le quería poner. Ah. Sriracha mayo. Mayonesa de sriracha. Oh. Es lo mejor de la vida. Lo amo. Bueno. Lo que voy a hacer es enrollar como lo estoy haciendo en este momento. Ey. Pero me quedó muy pequeño. Yo quiero un burrito gigante. Bueno. Lo que podemos hacer es ponerle más ingredientes, amigos. No importa. Aquí le vamos a poner más ingredientes. Le vamos a poner más reposo. Para que sea más colorido. Que tenga un morado. Porque amo el morado. Luego le vamos a poner rojo. Podemos poner un poquito más de aguacate. O sea, amo el morado. Bueno. Ya. Ya nomás. Ahora sí. Ahora sí. Está gigante este burrito. Oh, no, amigos. Se salió un salmón. Metámoslo. Y. Y. Sigamos enrollando nuestro burrito. Y al final. O le pueden agregar al final una cubierta. Un poco de arroz aquí. Para que pegue. O un poquito de agua. Y. Tarán. Tenemos nuestro sushi burrito. Vean. Que gigante, amigos. Bueno. Al final. Podemos proceder a cortarlo. Pero. Eh. ¿Qué seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno. Podemos hacer. Hagamos el. Hagamos el. Es. Es que no tengo el molde de las donas. Entonces. Esto es un fail total. No vamos a hacer donas, amigos. ¿Saben qué? Vamos a hacer. Otros. Vamos a hacer otro sushi burrito. Porque no tengo el molde de las donas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Podemos improvisar. Hacer un sushi sin el. Sin la cama de bambú. Podemos improvisarlo. A ver. A ver si podemos. A ver. Bueno. También les quería contar. Que siento mucho. Eh. Haber. Desaparecido. Como por dos semanas. Pero es que estaba. Emocionalmente. No estaba bien. Estaba un poco triste. Pero. Creo que ya estoy mejor, amigos. Y también. Les quería decir. Que muchas gracias. Por la paciencia. Que han tenido. O sea. Eh. Tanto tiempo. Que no he estado. Subiendo videos. Pero. Ya estoy de vuelta, amigos. Y. Les quiero dar las gracias. Por tenerme tanta paciencia. Y tanta. Tanto positivismo. Para el sushi. Se dice. Bueno. Hay un sushi. Un sushi. Hay un arroz. Especialmente para sushi. Pero yo estoy usando. Yo estoy usando. Eh. Un arroz chino. Se le llama. Simiumai. Pero pueden usar el arroz para sushi. Es que el arroz tiene que ser como moldeable. Y suave. No sé si me entienden la idea. Bueno. Ya. Vamos a ponerle de todo un poco. Como pueden ver. Yo le pongo de todo. No me interesa. Todo lo que hay lo pongo. Es como mi mamá. Mi mamá todo lo que encuentra lo pone. Como para hacer comida también. Ahora sí. En este. Le podríamos agregar. Vamos a ver. Como sabe. Con nuestro. Mango. Le da un toque. Muy rico. Como. Un poco. Como dulcito. Dulcito. Amigos. Dulcito. Bueno. Improvisemos. Esto es para todas aquellas personas que en su casa no tengan una cama de bambú. Para hacer sushi. Esto es por ustedes amigos. Esto es por ustedes. This is Sparta. Bueno. Como era de esperar. La parte de aquí siempre me queda. Súper. No me queda tan. Pues obviamente con una cama de bambú va a quedar firme y moldeado. Pero. Tenemos que improvisar. Un poco más delgado que nuestro burrito. No sé por qué estoy hablando así. O sea. ¿Qué me pasa? Bueno. Aquí pueden ver la diferencia. Este es mi burrito. Y este es mi rollo de sushi. Y este es mi rollo de sushi. Bueno. Creo que todavía me alcanza para un rollo. Podemos hacer otro rollo. Hagamos. No hay que desperdiciar el arroz. Oh no. Esto es demasiado arroz diría. No sé si han visto en uno de mis vlogs que fui a Dallas. Donde me estaba probando un sushi enrollado como en tipo taco digamos. Por primera vez. Y entonces me llamó mucho la atención. Podemos hacer eso. Bueno. Podemos hacer ese grado. Sí. Vamos a hacer un intento amigos. Sí. 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 Ya nos gastamos el salmón. Sí. Me diría que se le me iba a gastar todo. Bueno. Todo lo que corté. Claro. Este. Como ven. Lo estamos haciendo como en. Como en. Como en. Inclinado. Entonces lo podemos hacer. Oh no. ¿Saben qué? Es uno. Lo podemos hacer aquí. Es aquí. Es así. Yo creo que es así. Así. Ah no. Necesito otra. Es. Es. Es así. No. Creo que es así. Se me durmió el pie. Ok. Uno encima de la otra. Bueno. Entonces. Lo que hacemos es esto. Lo doblamos. Amigos. Yo ni sé lo que estoy haciendo. Pero. Ustedes lo doblan. O no. Mal idea. No le tuve que poner el arroz aquí. Y no me juzguen. Si ustedes saben hacerlo. Porque es mi primera vez. Yo solo lo vi como. Solo lo vi. Y dije. Seguro es así. Pero no es así. Ya vemos que no es así. Todo muy mal. No sé qué es esto. Bueno. Esto ahorita lo comemos. Qué sorpresota. Ni sé cómo me voy a comer eso. Bueno. Ya. Empecemos a cortar. Nuestro sushi burrito. Y vean qué hermoso. Qué hermoso amigos. Y este creo que era mi rollo. Y para cortar. Lo ideal es que. El cuchillo esté bien filoso. Y como lo mojan un poco. Para que. A la hora de que pase. Sea la forma correcta. Y adecuada. Vean qué lindo. Ay se me durmió el pie horrible. Ay se me durmió el pie. Y este rollo gigante. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No sé. No sé. No sé qué dientres es esto. Pero ustedes me entienden. Ya estamos de vuelta. Qué feo se ve ahí. ¿Verdad? Ahora se ve lindo. Bueno vamos a empezar. ¿Y dónde está? Aquí. Podemos ponerle. Como no tengo. Ay otro problema es que. No tengo wasabi. Se me acabó. Entonces. Lo único sería con. Siracha mayo. Vamos a usar esto. O podemos usar gochujang. Gochujang. Y empecemos a comer. Bueno empezamos con este. Sí. Bueno primero pongámosle. Nombres a estos rollos. Bueno. Este es el rollo. Coco Chiqui. Entonces sería. CK. El rollo seca. El rollo seca. CK roll. Y este es el. Pues muy original. El burrito seca. Omitámoslo. Bueno empecemos. Qué emoción. Y como les dije. Ya saben lo que tienen. Este es el que tiene. Aguacate. El que tiene. Pepino. Eso está gigante. ¿Cómo hago? Está delicioso. Ese sabor a mango. Por Dios. Lo mejor. Y es que. Tiene que haber picante. Porque. El salón está crudo. Entonces. Para eliminar las bacterias. Digamos. Entonces. Entonces. Eso no pica. Ya vengo. Bueno. Me traje el Gochuyang. Y. Voy a ponerlo aquí. Si lo ven. Porque. Necesito picante. Y eso. Casi no pica. Comamos nuestro burrito. Que se le salió. El salmón. Bueno. Esto es de lo que les hablaba. El color. Super colorido. Vamos. Hey. Oh por Dios. Más. Siempre me sucede esto con las algas. ¿Por qué eras así conmigo? Lo mejor. Lo mejor. Um. ¡Ah! ¡Ah! No saben cómo Pueden ensuciarme las manos ¡Ah! Normalmente el gochujang Sí me parece muy picante, pero Ahorita no me parece nada picante ¡Ah! Sigamos con este Ponerle un poco de este Y un poco de este ¡Eh! Se me está deshaciendo ¡Ah! ¡Delicioso! Cuando crees que está picante Pero en realidad no está picante Por el mango Que le da ese sabor ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¿Por qué eres así conmigo? Definitivamente el sushi borrito no es para una primera cita, vean, todo es estroso. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Y voy a contestar las preguntas del video pasado. ¿Por qué eres así? 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 Siguiente pregunta de Gaby Rodríguez ¿Algún día has venido a México y si no te gustaría Saludos desde México? Claro que sí Me encantaría ir a México Amo México ¿No saben qué? Amo México Amo la comida mexicana Amo todo Amo todo Quiero ir a México a conocer todos los lugares turísticos Que aparecen en las novelas De verdad que sí Y bueno, no sé si saben Yo soy muy novelera Me encantan como las novelas mexicanas Aunque sean súper largas Pero me encanta Me encanta a Angelique Boyer La amo sobre todo Y a Sebastián Rulli O sea, son la pareja de toda la vida No sé, yo crecí viéndolos Entonces me encanta que estén juntos en la vida real Siguiente es de Quillo Calvo Saludos Saludos Quillo Calvo Es desde Costa Rica Cartago Muchos saludos para vos Y muchas gracias por ver mis videos Nunca creí que una persona de Costa Rica Que va a ver mis videos En realidad es como algo muy impactante para mí Y es como muy raro No sé, o sea Me refiero a que si me topa una persona Que ve mis videos en la calle Para mí es como Ve mis videos Qué pena Es que yo soy una persona muy introvertida Él también me pregunta que De cuál país me gustaría probar comida nueva De cuál país Ah, quiero probar Bueno, una vez En un viaje probé comida De la India Que lo volvería a probar Entonces Así como nuevo, nuevo Me encantaría probar la comida de Indonesia ¿Qué más? ¿Qué tipo de comida? Bueno, de todo en realidad Pero ahorita lo que se me viene en la mente Es la comida de Indonesia La siguiente pregunta es de Erika V ¿Cómo llegaste a vivir a Costa Rica? ¿Y cuántos hermanos tengo? Fue porque mis papás hace como 22, 23 años Llegaron a Costa Rica A trabajar Y entonces Aquí estoy yo Aquí nací Por eso ¿Y cuántos hermanos tengo? Solo tengo un hermano Mi cliente es de Joseph Montes Soy de Michigan ¿Puedes hacer video de comida casera de Costa Rica? Claro que sí Estaba pensando hacer pinto Y muchas otras cosas más Como Patagones Vamos a hacer De todo, de todo Me encanta, me encanta Lo podríamos hacer Claro que sí Bueno, mi cámara Dice que está muy caliente Por eso se apagó sola Pero sigamos ¿Quién te pregunta es de Lupita Flores Flores? Si soy de China O de algún lugar de Asia Bueno, mi etnia es China La pregunta es de Mónica Hernández ¿Piensas casarte con un asiático O con un latino? Empezando por mis papás Ellos les da igual En realidad En realidad En realidad no les interesa si O sea En realidad ellos no tienen preferencia Hacia un asiático O un latino Entonces ellos les da igual No les importa Con tal de que sea una buena persona Y como ya saben Hay de todo en este mundo Entonces a ellos les da igual Que tipo Como Cual Raza Pero En mi caso No sé La verdad No No tengo Pensado como Bueno Solo quiero un asiático Solo estoy en busca de asiático No, 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 no En realidad Lo que se venga en mi camino Lo que esté en mi destino Así lo aceptaré Con los brazos abiertos Entonces no tengo ninguna preferencia En realidad Siguiente pregunta Es de América Perea Bueno ya dije Cuantos No, no, no No he dicho Cuantos años tengo Me pregunta Cuantos años tengo Yo tengo Adivinen Cuantos años tengo Adivinen Escriban Denle pausa a este video Y escriban abajo En sus comentarios Cuantos años tengo Y lo responderé En mi próximo video Para que se queden Con la curiosidad Porque desde muy pequeña Me han dicho Que aparento de más edad Por lo tanto Me da mucha curiosidad De saber Cuantos años Piensan ustedes Que tengo ¿Qué pasó con el chico De los me gusta De Facebook? Amigos No saben lo que pasó Yo creo que les conté En unos videos anteriores De que tuvimos Como unas 3 4 citas Bueno como yo me vine Hasta la capital Y él está como En otra provincia Que son como A 5 horas Entonces Bueno En esos meses En donde yo estaba Iniciando la universidad Si teníamos contacto Pero Como que Después de unos meses Ese contacto Se rompió Y ya ahorita Hace poco Me envió un mensaje Y no sé Ya como que No quiero nada con él Solo quiero que seamos amigos Y listo Yo solo estoy en busca De una linda amistad Y nada más Saludos Hasta Hermosillo Sonora México Y muchas gracias La siguiente pregunta Es de Rosa María González Alvarado ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Farmacia La siguiente pregunta Es de Talía Abo ¿Te gustaría Probar comida peruana? Claro que sí Obvio Yo siempre estoy Como muy abierta A todas las sugerencias Que ustedes me den Y Ay yo amo la comida peruana Hablando de eso Sí me encanta Aquí hay unos Dos, tres restaurantes De comida peruana Es lo mejor A mí me encanta O sea el ceviche Peruano Claro que sí Podría ser un mukbang De comida peruana Así que estén pendientes Y saludos hasta Perú Saludos para Paula Saray Corrales Navas Saludos Ay yo es de Costa Rica Saludos Ayy